Esta noche en NTD Noticias, Estados Unidos respondió a las acusaciones de Rusia que culpa a Washington por el presunto ataque de drone contra el Kremlin y una alta funcionaria revela si Rusia lanzará un ataque importante este año. Los hijos del Chapo Guzmán, recientemente imputados por tráfico de fentanilo, enviaron un mensaje al gobierno de Estados Unidos y el presidente de México se pronunció al respecto. Esto y mucho más en nuestro programa de hoy, así que los invitamos a Epoch TV, el link está en la descripción o de clic en la tarjeta, los esperamos.